¡Hola, hola amiguitos! Hoy comenzamos otra nueva gran aventura en el maravilloso mundo de los cuentos. El libro que vamos a leer hoy se titula El día que mamá se transformó en dragón. ¿Nos acompañáis? ¡Pues vamos! La mayoría de las veces mi mamá es mi mamá. Quiero decir que es una persona común y corriente, como vos y como yo. Tiene dos manos suaves y calentitas. Con ellas me acaricia y me hace las trenzas más lindas del mundo. Bueno, en realidad a veces les quedan chuecas y desprolijas. A mí me gustan igual. Tiene dos piernas largas y fuertes. Con ellas corre muy rápido, cada vez que el bebé está a punto de tirar alguna cosa que se pueda romper. Bueno, en realidad a veces llega tarde y más de una cosa termina en el piso. Pero sí que corre rápido, ¿eh? Su boca es roja y redonda. Con ella nos lee cuentos y nos canta canciones a la hora de dormir. Bueno, y a veces cuando está enojada también lo usa para gritar. ¡Como ese día que se convirtió en dragón! ¡Sí, sí! ¡Así como lo escuchas! ¿A la tuya nunca le pasó? Era un día como cualquier otro. Son el despertador a la hora de siempre y mamá entró en mi cuarto. Tenía los pelos parados y cara de dormida. Pero todavía era mi mamá. En la mesa me esperaba la leche calentita y una tostada con mucha manteca, como a mí me gusta. La de mi hermano tenía mermelada, porque a él le gusta así. Él también estaba despeinado y tenía cara de dormido. Cuando se acomodó en la mesa, con su codo volcó un poco de leche en mi plato. ¡Qué torpe! Yo le saqué la lengua y él me la sacó a mí. ¡Cara de ratón! Grité. Yo sabía que no le gustaba que le dijeran así. Tranquilos, chicos, dijo mamá, que todavía era mi mamá, la de siempre, la de todos los días. Dejamos de discutir y terminamos de desunar calladitos. En el baño, mientras nos lavábamos los dientes, mi hermano me salpicó un poco de agua. Él dijo que fue sin querer, pero para mí lo hizo a propósito. Estoy segura de que estaba enojado porque le había dicho cara de ratón. A mí me dio bronca y le salpiqué un poco de agua también. ¡No hagan lío en el baño! Dijo mi mamá, atajando los cereales que tiraba el bebé por todo el piso. Esta vez no pudimos frenar. Eso nos pasa a veces a mi hermano y a mí. Sabemos que tenemos que parar, pero no podemos. En un segundito no más, el baño parecía una pileta. En ese momento pasó algo rarísimo. Mi mamá entró en el baño, pero ya no tenía dos manos suaves, dos piernas largas y una boca roja y redonda. Sus manos parecían garras con uñas largas. Sus piernas eran verdes, anchas y torpes. Cada paso que daba hacía temblar el piso. Y su boca... ¡Uy, su boca! Estaba segura de que le iba a salir fuego. ¿Sabes por qué? Porque de su nariz ya se escapaba un poquito de humo. Entonces, el dragón empezó a gritar en un idioma incomprensible. El ruido que salió por la ventana despertó a toda la ciudad. ¡Sí, sí! ¡Así como lo escuchas! ¡A la ciudad entera! No duró para siempre el efecto dragón, pero te juro que, aunque fue un ratito nomás, me dio muchísimo miedo. Ya mi hermano ni te cuento. Bajó la cabeza y empezó a llorar. Cuando volvió mamá, todavía estábamos un poquito asustados. Por suerte, mi mamá ya era mi mamá. Usando sus manos suaves y calentitas, nos abrazó y nos pidió perdón. Después de un rato, estábamos todos más tranquilos, ella y nosotros. Entonces, nos explicó que cuando se enojaba mucho, a veces hacía y decía cosas que no quería. Parece que a los adultos también les pasa eso de que quieren parar y no pueden. Nos explicó que ella nos quiere siempre, hasta cuando está enojada, hasta cuando está enojadísima, hasta cuando se transforma en dragón. Esa noche, cuando llegó papá del trabajo, le contamos todo sobre el día en que transformamos el baño en una pileta y cómo mi mamá se convirtió en dragón. Nos disfrazamos y lo actuamos. Esta vez, ya no nos asustaba, hasta nos dio un poco de risa. Perdón chicos por gritar como un dragón. Perdón mamá por mojar todo el baño. Por suerte, mis hermanos y yo, ahora sabemos que, si llega aparece el dragón alguna otra vez, mamá va a volver en un ratito no más. Ella siempre vuelve. Para los padres, si reparamos y reconectamos lo antes posible y de una manera sincera y afectuosa, enviamos el mensaje de que la relación importa más que la causa del conflicto. Y hasta aquí nuestra gran aventura de hoy. Si os ha gustado la lectura, no olvidaros darle al like y suscribiros. Chaito amigos.